Ya, si, siente esto, ya, 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 ya Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Cuanchas como los dominos, que hasta los muertos revivo Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Cuanchas como los dominos, que hasta los muertos revivo Esto valió verga, por fin me desaté Arriesgé el pellejo, pero nunca me trajé Todo por café, el dealer me lo gané Ahora ya no pento, yo soy quien prensa el pastel Un rato me esperé, para estudiar la movida Y para no bajarme, cuando ya me encuentre arriba Prima es prima, todo lo que tenga jugo Los metí en mi juego, ahora yo se las empujo Soy de pueblo con mi pueblo, soy culero con culeros De la escuela ya soy viejo y de pueblo al mero mero Solo no confío a huevo y todo lo mío Solo vendo, ya no fío, ya no me meto en los limos Cuidado con ese vato, se asumo desde hace rato Ya no le meto el barato, tu bebi ya está en los plazos Soy de pueblo con mi pueblo, soy culero con culeros De la escuela ya soy viejo y de pueblo al mero mero Ya estoy solo, no confío a huevo y todo lo mío Solo vendo, ya no fío, ya no me meto en los limos Hoy morro te asiste, emírate, encontré el DJ Viene de San Feliz y le dicen WP Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Guacha como los dominos, que hasta los muertos revivo Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Guacha como los dominos, que hasta los muertos revivo No voy a compararme porque soy original Yo solo me prendo, nadie me obligo a fumar Pum, pura natural, los nukes sin pollo van Casi son de a cuarta los que me llegó a fumar Na, 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 vital, llegaron los regalos Y con esta rola también llegan los contratos Sobran huesos pa' los gatos Tus rimas las disparato, ya tenemos el equipo Y en camino ya está el baro Mi muta no tiene cocos, mechurretas Con el popo, supo el cielo Solo gozo con papel leguminoso Mi muta no tiene cocos, mechurretas Con el popo, supo el cielo Solo gozo con papel leguminoso Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Guacha como los dominos, que hasta los muertos revivo Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Guacha como los dominos, que hasta los muertos revivo Abranse de mi camino, yo traigo mi propio estilo Mi propio estilo guacha como lo domino que hasta los muertos de la pipa Atrás de mi camino yo traigo mi propio estilo guacha como lo domino que hasta los muertos de la pipa A huevo Ya saben quien quedo acá ese Double in the beat Hasta en los controles Ya sabes quien esta tras del micro man Curi Ya Ya Asrap Records